Al considerar que Fitch Ratings es muy hipócrita, Andrés Manuel López Obrador criticó que este tipo de organismos hayan permitido el saqueo en petróleos mexicanos Pemex y que ahora hagan una mala calificación de la empresa productiva del Estado. Es muy hipócrita lo que hacen estos organismos que permitieron el saqueo, que avalaron la llamada reforma energética, que sabían que la inversión extranjera no llegó, que no se incrementó la inversión en Pemex y que nunca dijeron nada. En el mensaje a medios matinal desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el primer mandatario dejó claro que su gobierno está recuperando el control de Pemex y que se está combatiendo de manera frontal el robo de combustible, como para que se reduzca la calificación de sus bonos. Lo anterior, ante el recorte de dos puntos de la expectativa de bonos y de inversión que la calificadora Fitch Ratings hiciera a la empresa petrolera y la considerara como no apta para la inversión. Sobre este tema, Andrés Manuel López Obrador insistió en sus cuestionamientos, la calificadora ha tomado en cuenta, como dicen los tecnócratas, esta variable tomó en cuenta a esa calificadora que por la intervención de nuestro gobierno nos vamos a ahorrar 30.000 millones de pesos a quienes estaban solicitando que se les devolviera el impuesto sobre la renta, subrayó que durante cerca de 40 años se impuso una política económica y ahora que hay un cambio pues están molestos, inconformes. Y tratan de desprestigiarnos, y agregó que sí le importa la calificación, pero, que no son jueces que sean infalibles. Los técnicos de las calificadoras, tenemos el derecho a disentir.